Hola, bienvenidos a un nuevo video de Consciente con Gusto. En el video de hoy vamos a hacer un almuerzo delicioso, súper fácil. El ingrediente protagonista son los vegetales. Y es una idea de almuerzo como low carb, bajita en carbohidratos. No porque sean malos, ni porque engorden, no para nada. Simplemente es una idea porque a veces no queremos, o no podemos, o lo que sea, comer por ejemplo arroz, pasta, quinoa, papa, plátano, bueno, etc. Muchos carbohidratos por ahí. Entonces queremos esta versión más livianita. Vamos a hacer una crema de auyama, deliciosa, es una de mis cremas favoritas. Un arroz de coliflor, unos zucchini noodles, que ya habíamos preparado unos similares. En un video anterior les voy a dar por acá el video para que lo vean, que son las ideas de almuerzos que hice con Isa Escobar de Pit from Zero. Y de proteína vamos a usar atún. Vamos a ver las recetas y espero que les guste mucho, que lo disfruten. Y pues ustedes crean que pueden modificar estas recetas como quieran. Pero bueno, vamos a ver la receta. Nuestro baúl también lo vamos a acompañar con kale, que es col rizada. Entonces vamos a dejarla aparte en agua con vinagre para que quite el mugri. Y vamos a coger una coliflor mediana, la vamos a separar por arbolitos. Y el tallo también lo separamos porque lo vamos a usar para la sopa de auyama. Vamos a procesar esos arbolitos hasta que tengan una textura similar a la del arroz. Ya vamos a coger el zucchini y si tienen el aparatico para que parezca como noodles, lo pueden usar. Si no, pueden usar un cuchillo y lo cortan delgadito. Por acá tenemos entonces el kale, que está en agua con vinagre para soltar como todo el mugre. El arroz de coliflor, que todavía no lo hemos condimentado. Los zucchini noodles, que tampoco les hemos echado ninguna salsa ni nada. Y por acá hay auyama en cuadritos, el otro medio zucchini que nos sobró es este. Y los tallitos de la coliflor que nos sobraron del arroz de coliflor. Vamos a poner aceite de oliva en ambas ollas. Y en una vamos a poner a sofreír como dos dientes de ajo pequeños. Y los vegetales, o sea la auyama, la coliflor y el zucchini. En el otro vamos a poner el arroz de coliflor. Yo condimente con liquid aminos, que es como una salsa soya, pero sin tanto sodio. Tú puedes agregar salsa soya normal, un poquito menos cantidad, o salsa soya baja en sodio. Y adicional, agregué champiñones para agregar como extra nutrientes y extra sabor. Cuando ya los vegetales de la sopa están como más rostizados, más quemaditos y soltaron más sabor, le agregamos dos tazas de agua. El arroz de coliflor lo ponemos sobre una parrilla para disminuir el calor y tapamos los vegetales. Cuando ya estén listos, que ya está súper suave como el auyama y todo eso, vamos a licuar. Y aquí le echas sal, pimienta o condimentos al gusto. Ahora sí armar nuestro bowl. El kale en la col rizada que ven ahí, ya la lavé bien, ya le quité el agua y el vinagre. Y la masajé con aceite de oliva y limón. Agregamos el atún que lo hice con mostaza, salsa soya y limón en un sartén. La salsa que estoy echando es mantequilla de maní, soya y panela o endulzante al gusto. Y decoré con semillas de sésamo negras. Y bueno, eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción les voy a dejar cantidades de ingredientes. Me perdieron todo eso para facilitárselos. Ojalá lo preparen y me cuentan cómo les parece, si modifican algo, si lo hacen y tal cual, lo que quieran. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirme en Instagram, arroconscienticongusto. Ahí también pongo muchas recetas, ideas, cosas como de todo este estilo de vida. De salud, bienestar, chéveres, pues como cosas chéveres. Tampoco olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir si creen que alguien más también le puede interesar. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!